San Pedrito ah, San Pedro tiene que trasplatar hay que esperar un poco vivir arriba de Concho todos los días hace nuestra vida miserable y excitante al mismo tiempo. Podemos pasarnos un par de días sin que nos pase nada, absolutamente nada raro, o fuera de lo normal. Y hay días, como los de hoy, donde nos duchamos luego de tres días, nos quedamos sin gasolina en el medio de la nada, un camión amigo nos quiso asesinar, y conseguimos que nos alojaran a los cuatro completamente gratis. Todo esto nos sucedió durante las primeras ocho horas del día. Todo esto pasa en el capítulo de hoy, así que ahí les va el vídeo. Pueblo de internet. El día comenzó duro, muy duro, cierto, para Kent. Como él no nos dejó dormir con sus ronquidos. Tampoco lo dejamos dormir a él. Amigo, ¿cómo dormiste? Mal. No, no te dormí bien, o no. Ya sabes. ¿Por qué? No, para esos roncados. No, si yo veía que me tiraran que se acaso de acá rápido. Pero está que roncada, pero muy fuerte. Incima estaba en mi oreja encima. Incima te los tiraba a él, para creer que él estaba más lejos. Imagínate que él que estaba más lejos te los tiraba y que yo estaba atrás, alante de tuyo, no te los tiraba. Tú me dejabas. Trabajo sucio. No, pero tú le decías, tú le dijiste ayer, tírame casacas cuando ronque. Claro, una almohada, le dije. No había almohada. No había almohada, no tenés, no tenés, no tenés almohada. Y es que al que le toca atrás, siempre va a sufrir las consecuencias del espacio reducido. Es que ahí, en la parte de atrás, cómodamente podría entrar una persona que mide un metro cuarenta. Pero no es el caso de ninguno de nosotros. El día comenzó espectacular. Encontramos ducha gratis y había un calorcito espeluznante. Por eso, aprovechamos entender nuestra ropa para que se pueda secar. ¡No se ve nada! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya sacaba mi mochila! O este, Kent. No estoy de Kent porque tiene la parte de huevas chiquita. ¡Ja, ja, ja! Primer punto del día. Encontramos ducha gratis. Segundo punto del día. Encontramos alojamiento gratis y hacia allá teníamos que ir rápidamente para aprovechar en dormir bien. Aunque no contábamos con nuestra estupidez del día. Más adelante. En Sao Paulo y Río de Janeiro existen millones de peajes que te joden la vida a diario. Aunque no los extrañamos, cuando no los tienes te das cuenta el real valor de un peaje. Y es que en Sao Paulo nos acostumbró a tener gasolineras a una distancia de 20 kilómetros entre una y otra. Entonces jamás llenábamos las galoneras hasta que llegamos a Mato Grosso y desaparecieron los peajes y también los restaurantes, las casas, los pueblos. Y por último, desaparecieron las gasolineras y nosotros en el medio de la nada. El carro comenzó a volar a gasolina y parece que estamos que perdimos un poquito de gasolina por el carburador. Es el diagnóstico, el diagnóstico más simple que puedo darles ahorita. Y nos hemos quedado sin gasolina así que estamos a 20 kilómetros de un pueblo. Estamos bien, estamos tan lejos felizmente. Y vamos a esperar pues que alguien nos tire hasta allá y resolver el problema. Hace mucho, mucho, mucho calor. Estamos a 32 grados. Pasan y nos saludan. No sé tiempo, no teníamos un problemita así en medio de la nada. No, no, sigue. Creo que ya no nos faltaba, no nos faltaba nada de verdad. ¿Cuáles son las probabilidades de que alguien pare? ¿Las ahora? Llevamos 5 horas para irnos acá, sin agua, sin comida. Y lamentablemente no nos... Sin agua. Bueno, decidimos tomarnos todo el agua y tomarnos todas las provisiones. Y Concha decidió parar. Ahí está, ahí está. El carajo va a pegar caro, ¿no? ¿Volte? ¿Volte, haces mega caro nomás? Sí, de volta. ¿Volte? ¿Volte? Sí, tranquila. ¿Volte? Sí, ¿Volte? Sí, ¿Volte? Sí, ¿Volte? 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 Bueno, nada más. ¿Pero tienes plata? Sí, ¿Cuánto me he hecho? Bueno, trata de llenarlo, pues. Ahí se ve nuestro amigo. ¿Crees que le van a hacer algo malo? ¿Volverá, güey? Lo descuartiza. ¿Cuánto tiempo le damos de...? ¿Qué hora es ahorita? Marcalo, marcalo. Oye, ni siquiera tenemos batería, güey. Marcalo acá, la placa, la placa, la placa por si acaso. ¿Estás grabando ahí? Sí. ¿Puede ser la última vez que veamos al amigo, o qué? Sí, sí, no. ¿Siendo las 12 con 5 minutos de la tarde? Es más cómoda de 12, ¿no? La gran mayoría de personas se sorprende al preguntarnos si sabemos algo de motores o de mecánica. Y que nuestra respuesta siempre es una sencilla y simple, no. Y claramente nos dimos cuenta que no sabíamos nada de motores cuando dejamos a Kent conectar la manguera de la gasolina al filtro de aire. Yo sabía que algo estaba mal, pero no estaba 100% seguro. Así que lo dejé ahí hasta que llegó la ayuda esperada. Si no explotábamos. A ver, el chico que ven aquí, el que tiene sombrero de vaquero y botas de vaquero, él fue el que nos ayudó a poner la manguera en el lugar correcto. Y este mismo chico, por la extrema suerte que tenemos, fue el que vio a Kent en la carretera con un galón de gasolina y lo trajo de vuelta al carro. Ahora sí, Kent está que se ha quedado dormido, así que yo lo voy a reemplazar por ahora. Hemos llegado a un grifo y hemos llenado el tanque. Ahora sí podemos decir que estamos con el tanque lleno, no tenemos problema de fuga. Me arregló el tipo de la carretera, increíble. El tipo no habló ni una palabra, solo bajó, no se arregló y se fue. Voló. A ver, ya habíamos perdido tres hermosas horas de sueño con todo este drama de la gasolina y teníamos que partir para Campo Grande. Campo Grande era la ciudad donde nos esperaba nuestra casita. Así que tuvimos que pisar a fondo un rato a Concho y adivinen qué pasó. No, no se rompió el carro. Solo que si ven este camión que está aquí adelante, de la nada, bueno, está bien. Digamos, honestamente, no sé si de la nada, solo que nunca supimos que hicimos mal para que este camión nos quiera investir y cerrar en las carreteras brasileñas. Una vez más, un problema con un camionero acá adelante. Nos pasan, nos dejan pasar, nos quieren cerrar. Debe ser una película así. No, yo creo que, mira, hasta que frenas, hasta que frenas para que nosotros lo alcancemos, lo pasemos. Lo culpé, sacalo, sacalo de... Mira. Hasta ahora no sabemos qué sucedió, solo vimos que el tipo dio vuelta a la izquierda y nosotros continuamos victoriosos en dirección recta hacia nuestra posada de pie, que dicho sea de paso, llegamos bastante tarde ese día. No quedaba otra que ver el atardecer y descansar que mañana era un día nuevo. ¡Suscríbete al canal!